Hola Susana, muy buenas tardes. Los inversionistas esperaban un monto mayor. El día de hoy el Banco de México dio a conocer exactamente cuánto vendió durante las ventas de dólares para intervenir en el mercado del peso la semana pasada y fueron solamente 2 mil millones de dólares. Se habían reportado en algunos medios una cifra de 4 mil millones de dólares, por lo tanto, tanto los mercados como los inversionistas sintieron que fue una cifra más baja de lo esperado. Hubo unas reacciones un poco mezcladas, pero digamos que la mayoría de las personas con las que yo hablé en los mercados lo que decían es que no es un monto suficiente, que Banxico debe de cuidar mucho sus reservas y que tal vez deberían de estar buscando otras alternativas para no tener que quemar las reservas para intervenir en el peso mexicano. Isabel, ¿a qué otras opciones tiene el banco para intervenir en la moneda mexicana? Pues bueno, existen los dollar swaps, los famosos dollar swaps. Este tipo de instrumentos lo que podría hacer es que usaría las reservas como para apalancarlas, pero no directamente se verían afectadas, drenadas semana con semana en caso de que Banxico saliera. Por otra parte, los inversionistas también señalan que una de las herramientas que ya ha estado usando Banxico, pero que tal vez sea momento de usar de una manera un poco más agresiva, son las subidas de las tasas de interés. Esto también ayudaría a combatir la inflación, que se espera a lo mejor veamos una subida por el tema del gasolinazo. Y por otro lado, bueno, hay incluso quienes comentan que otra alternativa para Banxico sería simplemente no hacer nada, dejar que los mercados corrijan el precio del peso a como debe de ser, y de esa manera cuidar las reservas para que no haya una fuga de capitales. Pues finalmente, Isabel, ¿a qué se debe la baja que vimos el día de hoy en el peso? El día de hoy, el sentimiento hacia mercados emergentes fue un poco mezclado. Sin embargo, en el caso del peso mexicano, que fue una de las monedas que tuvo un comportamiento más débil durante el día de hoy, y en el interbancario incluso llegó a un mínimo histórico de 21,75, en el interbancario todavía no llega al 22. Bueno, esto se debe porque tal vez la teoría es que los mercados están un poco probando a Banxico, están probando los límites de qué tan lejos puede llegar el Banco Central, y por lo tanto estaban un poco buscando a ver hasta dónde podía llegar la moneda. Debemos recordar que el peso no deja de cotizar, cotiza a las 24 horas al día, 5 días de la semana, entonces podemos ver que también se pueda recuperar o perder más territorio más tarde durante el día de hoy. Bien, pues estaremos muy atentos. Gracias, Isabel Acota, desde el Buró de Bloomberg, en Paseo de la Reforma. Muchas gracias. Hasta luego.